Por la banda Por la banda Ok, escucho Vamos a arrancar con Liz Mesa Liz la chichi Mesa y es que tremendo Buffet que tenemos hoy Es el primer buffet Al que no saltan como siempre Muy bien Chichi Usted nos había dicho Que era alérgica al ají ¿Verdad? Así es Pero le dimos antialérgicos Así que ya no tiene ningún problema con el ají Espero que lo disfruten Ahí está el doctor El doctor le dio antialérgicos Así que cualquier cosita Si se le cierra la tráquea Aquí se la abre ¿Qué pasa con el cangrejo? Pero ahí tranquila con el antialérgico Todo pasa Delicioso A mí me encanta todo eso La de fuego es el ají nada más Es loca ¡Ay! Es que ella Ella ya vino Hay que organizar la cocina Ajá Es que ella Ella siempre hace el servicio De Katherine Katherine Belastegui Le ayuda a servir plato Vamos entonces Estamos listos Pero no se preocupe Porque aquí Aquí hay tiempo En par de educación Exacto Así que vamos Como fiesta pelucona Nadie se va a quedar sin comer Así me gusta Es para todos Mira si aquí no tenemos posibilidades No invitamos Bien claro Estás así Vamos Chichi pesa A la cuenta de uno Dos Tres Combate Póngase Póngase Para que no se ensucie Ah mire Lo voy a poner por acá El vasito de leche Para que pase si quiere Porque eso es delicioso Se ve como un flancito Como un Como un humo Si es verdad Puedes pensar que es Un babarrua Pudín Así babarrua demora Babarrua demora Demora en bajar Si no toma leche Eso es Lengua con caldilla de chocolates Y chispitas Viste porque siempre hay que echarle chispitas Uno siempre le echa chispitas Aunque nunca sabe Que sabor tiene Pero igual le echa Hay que ponerle Hay que ponerle color Color Cinco centavitos Nada más de chispas Chispitas, naranjas y azules Que rico Sabroso Gracias Gracias no Plato usado Que rico Estas son las partes nobles Del toro Son las que cuando uno juega fútbol Y le patea Le hace doler la cabeza Esto huele delicioso Bellísimo Aparte este toro Tenía una nobleza tan grande Que está desde hace tres semanas Guardado por pena No, no es mentira Es fresco Como el vino Tranquila Es como el vino Tan fresca Vamos Ahí está Este es el último De esa estación de allá Delicioso Muy bien Vamos Chichí Decídase por cualquier plato Qué rico Qué rico Esa ají se ve Lo que es que me gusta Porque parece cuando Viste cuando hacen Esos caramelitos que le echan dulce por afuera ¿Cómo se llama? ¿Qué está? Ahí tiene Corazones con salsa de noni Corazón al noni Y ají, sí Con su toque picante Qué sabroso Mi corazón está llorando Mire, yo así como Yo y usted hago a las diarias lúdicas Porque Sí El noni usted no sabe lo que es Yo tengo una matita allá afuera de mi casa Y otra vez pensé que Te juro, huele como a zapata Así que no Ajá En serio Así huele el noni En serio Noni A ver, muy bien Corazón No, imagínate Corazón del noni Qué rico Vamos corazón Vamos corazón Muévala Es el bueno el corazoncito Corazoncito En la sopita Esa es buena Ajá, de menudencia Yo como Mi mamá me prepara sopita de menudencia Deli Deli ¿Qué pasó? Muy bien Qué delicia Ya le falta casi nada Va un poco más De la mitad del camino Está llegando casi al final La falta Y eso que le falta a la jía Sí El toque perfecto Para un viernes en la noche Dominica No, no Los vasos son contados No, no Claro Solo el tenedor es libre Más leche Por favor ¿Qué pasó? Eh, 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 eh Ajá Muy bien El último Qué rico Sí puede Sí puede Sí puede All you can drink Deli Ajá Deli, se puede Qué caliente Alex Alaba Qué caliente Qué caliente No Está dejando No Vaya, vaya Y se pone Ya casi que la puerta O sea, él ya está en la puerta del estudio Pero si fuera esos bufeg Ahí si toditos comen y repiten Muy bien Muy bien Qué rico Claro Pero mi cumpleaños Ahí si quiere que más comida Claro Dele, 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 dele Se alista Gema Garces Gema Garces Usted será la siguiente Muy bien Buen Dele, dele En cualquier momento hay una explosión de sabor aquí Una fresa Sí, huele como Huele delicioso Mira, y lo corta ahí Está como un tomatito Le saca el Ya, ya, está bien El pelito al La bolita de caballo El cogollas Vamos, chichi, chichi Lo hizo, chichi Lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo Ahora salve cinco veces Una, dos, tres, cuatro, cinco Para que no tenga oportunidad de repetir Está lista para un circuito Fernando Liz Mesa Esta capitanía Podría ser suya Y mira quién está súper que activada En esta fila Ella está bailando rico el pescado Es que ella ya comió Ella dice Yo ya pasé por esto Yo ya pasé por esto Muy bien Muy bien Mira la Liz, la chichi Mesa Con qué facilidad Bueno, no tanta la facilidad Pero bueno Ahí trató de comer Gemma Garcés Lista Gemma Garcés Ajá, sí, estoy lista Preparada, mire Deje ver Ajá Esta, esta me gusta Porque esta viene con la puntita Mire Ah Bueno, quiere esa Muy bien Ah, muy bien Yo le iba a dar esa Porque esta viene con la puntita Enjoy, my friend Vamos Dele Gemma, dele Ay, no Ella que decía Que le encantaba el chocolate Así no La leche, la leche Pasémosle la lechecita Muy bien, lechecita Lechecita Como gata Hasta el coach Dice que quiere El señor Claro Venido con el cupente Las partes nobles Ahí está Vamos Muy bien Muy bien Está rico Sabroso Vamos a la siguiente Le quedan dos estaciones Nada más Vamos Ejecuta Eres la A ver qué Vamos a andar Cinco, cinco tangos Con un plato Vinicio Vinicio había venido Con la dominguera Se va guapísimo Hay que saber una fiesta Cómo 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 Eres la Gema Que Dios Ve, ve, ve Uy Tranquila, tranquila La canción La canción Todo fluye La De gemita La verdad Y comer Parada No, pobrecita Ya está Ya está Ya está, ya está Ya está Señores Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Ejeva y educada Le da el plato A Margaret Ese plato Ese plato Fue inspirado De Margaret Muy bien Qué sabroso Ahí tiene un Tenedor Si desea Bayo está Loco Dice Yo quiero probar ¿Qué es eso? Qué delicia Bayo 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 Con esto Con esto Mil saltos Mil saltos Ya que La mamá Mandó las partes Dobles Será que el corazón Era doble De la galleta Del pollo Muy bien Oiga Pero fue como Que ya le dijeron En tres minutos Cierra la cocina Sí Ya te juro Ya es como Ya van a quitar El bufé Eso es cuando Sientes que Pagaste el bufé Y no has comido Lo suficiente En los últimos diez minutos Inspírese Inspírese Ahí Ahí Qué rico Qué sabroso Ahí Ah pero ya hace un pincho Mira Taduga y pica pica Hace Hace brocheta Claro Muy bien De verdad Brocheta Brocheta El noni Me falta poco O sea Los ojos Se los puso Otro color A él Así ojo Claro Vamos 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 No lo que pasa Es que Fernando Mantel ha dicho Que hay que mascar 35 veces cada bocado Entonces los chicos Están educadísimos Al ver eso Ya no falta Ya no falta nada Ya Un corazón Uy 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 Tranquil No Por favor Uy Uy Eso es como Eso en mi barrio Le dicen Va a repetir Porque es como Repite el sabor Te juro Así es en mi barrio Arroja Vamos Vamos Oye Ha comido Todo Le falta Es que se copió Primero El ají Supuestamente Es malo Lo hizo Lo hizo Lo hizo Salce 5 veces Vamos Salce 5 veces Cuidado Se va a meter A la piscina Mi mamá siempre Me decía Cuidado Se te corta La división Se alista Fercho Se alista Fercho Ya se desmayó A ver Fercho Venga Venga amigo Que aquí tenemos Un especial Para usted Un inspirado Se alista Fercho Y que caliente Yogale Salaba Mire Eso es una delicia Además Usted sabe Que usted fue Uno de los causantes De la tolerancia Alimenticia Por no haberse tomado El batido De Dome Báscatela Si ves Está listo Si ves A ver A ver A ver Ya está Usted Todavía Todavía Que toma Si ni empieza Vamos Fercho Dele La lengua Aparte Agarró la puntita No te traguen Porque eso Te puedes atorar Lengua con chocolate Y granjeas Piensa que es un Octazo Estoy hipnotizado ¿Qué le pasa? Yo creo que Él ha tomado sesiones El problema es que Tenía que contar Hasta 35 Pero después del 20 Se olvidó Hazlo baby Hazlo Yo sé que tú puedes Cuidado Cuidado se le traba El guarguero Estoy super Que activas Tranquilo Las pestañas Se le está cayendo El pobre Estoy super Que activas Pero de verdad Mañosito Mañosito Delicioso Delicioso Cualquier cosa Que se nos pasó Uy Uy Vamos Muchachos A ver Muerde Muerde Que está Compartiendo Jelly Andreina Por favor Silencio O también Las vamos a invitar Aquí al servicio Al servicio De Katherine Estoy super Que activas Para que pruebe John Por favor John Está llorando El pobre O sea Lo peor es que Esa servieta Tiene pura cosa Ay no 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 Hey Hey Percho Uy Dios mío Lo peor es que Me confundo Porque no sé Si está hablando O quiere Arrojar Está llamando A Juan Está llamando A Juan A Percho Hay que decirle Splash Mira como Está que lanza Toda su guapa Estoy super Que activas No Eso se llama Arrojar Ah si Vamos Cuidado Rojas baby Oiga Tanto se demora Para comerse Esa lengüita Pero que niño Es que no te tengo Mascada Oiga Por si acaso Usted puede mascarla A 10 Si quiere Dele Es como cuando Tomas una sopita Y ahí Muy bien Va a terminar Va a terminar Va a El primero Oiga Pero póngase algo Ahí No 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 Cuidado Cuidado Ahí va Percho Tome mas leche Que leche puede tomar Vamos Juan Esa que Llama Juan ¿Dónde Quien está Argentina Por favor Alguien que le ponga Un Un trapo Allá abajo Estamos en el mundo De Babilonia Pura babotá Estamos en el mundo De la Babilonia Porque es pura babotá Este El mundo Estamos en el mundo Oye Te gusta Mija Cuéntase Te toro El guarguero Nada Ay Dios Mijo Vamos Ven Acuéntame A ver Espérate Que tú no estás comiendo eso Quieta ¿Qué te crees? El de los Goonies Que mueve la oreja Puedes recogerlo del piso Por favor Que es que no puedo verlo ¿Ah? ¿Cómo que qué? Lo que está allá abajo Pues Chocolate ¿Qué hace? Lo pisó Lo pisó Lo pisó No, no, no Producción Fernando El guarguero El guarguero ¿Qué? Este es guarguero Ah, es el cuero Dice que es el cuero No El guarguero Dice que es el cuero No el guarguero Oh, si es como el de los Goonies En serio Muy bien Segundo plato Listo Va al tercero Vamos Vercho Ya, ya, ya Oye, aquí Karate Kiddle Hace Hace como Karate Ya, ya Ya, ya Ya, Fercho Pongámosle sabor Pongámosle sabor Pero, ¿qué estás haciendo? A ver, bote, bote, bote ¿Qué? ¿Qué? Ey, ey, ey Ey, cuidado Y ahí sí Ya no me gustó Baby, no Ay, no Por favor Dele, Fer, rápido Dale, Fer Ay, está llorando Baby, no llores Que yo te amo Está llorando, no Corazones en salsa de Noni Y ají Me faltan corazones en salsa A ver, oiga ¿Para qué cree que es el plato? Para poner ahí las cosas No, ni hable, ni hable No, hable con la boca llena No, es el más mañoso Se sabe todas las técnicas del mañoseo O sea, lo saca para sacarle la salsa Aparte tiene la técnica del parabrisa Hace así Casi grande Está llorando Fercho Parece que va a superar a John si lo logra No, no, no salpique No, no salpique, no salpique Dele ¿Cómo lo has visto? Sabemos que está haciendo un trabajo increíble No es algo fácil Pero lo está intentando, no es lo importante Yo me saco el sombrero ante Fercho porque eso es lo que yo quiero Que simplemente sepa que tiene un desafío en su vida y que lo puede superar Que sea difícil o no, eso depende de cada persona Pero lo está haciendo y eso es lo que yo quiero de cada participante Que cada reto nuevo que tengan lo puedan superar Yo me saco el sombrero Todos lo han hecho Todos lo han hecho Todos lo han hecho hasta ahora Fercho también le dice Yo tengo las toques por ti Lucho Lo podrá hacer John, eso es lo que Lucho se pregunta Para mantener la capitalía Luchanía Logra Ya pues Ya pues Tranquilo Ya pues ya que Ya y esta es la última Ya pues Fercho Dele un ají, un corazón, no le falta nada Ya no falta nada El ají Fercho El ají Es mental Es mental Todo es mental Todo es mental Fernando Montiel dice que si no lo hace se vuelve a poner el sombrero Páselo, páselo Porque se sacaste el sombrero Vamos por favor Sí, sí, tenía que haberse Vamos Fercho, vamos Fercho Oye pero por qué salpican así el ají Por si acaso Yo estoy acá atrás No digo Para si vas a salpicar otra cosa Nos echó agua de ají Vamos Fercho Fercho ¿Qué? Ah Está bravo Ahora él está bravo Sí, bravo Y eso que no come el ají Sí Deja que come el ají se pone más bravo Amigo que ahí está cenando A ver que se mento cocina ¿Qué es que? Sí, quiere hacerlo aquí Rocoto Muy bien Ay Fercho Vamos Fercho No sabe qué hacer Dos minutos a partir de No Fercho Me gusta ají, ají, ají Y nada más que ají, ají, ají Me gusta ají Vamos Fer O sea Mientras él hace tolerancia alimenticia Llega tolerancia visual Le queda Un minuto Le queda Un minuto con treinta Yo vi Yo vi esa pepa por la nariz Está bien Vamos Fercho Vamos No falta nada El tiempo se está acabando Cuarenta y cinco Mi corazón Dale, dale Fercho Ya Le faltan tres pedacitos Tres Vamos Fercho Un minuto Tres pedazos Cincuenta segundos Que no Cuarenta y cinco segundos No tanta leche Que si no vamos a tener que Vamos Fercho Tú puedes Falta poquito Imagínese Treinta segundos Ha llegado tan lejos Adriana Dele Fercho Veinte segundos Y se acaba Quince Catorce Fercho, dale Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Y ¡No, no, 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 no! ¡Tiempo! 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 ¡ Charlize!